Bueno, pues esta semana empezó siendo verano porque el lunes tuvimos temperaturas de pleno junio y va a acabar prácticamente siendo invernal. Este viernes esperamos que el cielo esté encapotado, como ya lo está en toda la provincia, y ya está empezando a llover por el oeste de la provincia. Y es que por la tarde las lluvias se van a generalizar por todas nuestras comarcas y podrán ser moderadas, incluso puntualmente intensas y persistentes. Se prevé que caiga un buen número de litros a lo largo del día y, como decimos, de una manera generalizada, con temperaturas este viernes bajando las máximas con ganas. De hecho, en muchos puntos no vamos a superar los 10 grados. Para mañana a sábado, es verdad que ya no va a haber tanta inestabilidad, sí que de madrugada todavía quedarán restos. También durante la mañana podremos tener chubascos, pero ya débiles. Y a partir de media tarde el cielo se va a ir tranquilizando y poco a poco las precipitaciones van a ir remitiendo. No es descartable que en algunos puntos, sobre todo de sierra, pueda caer algo de granizo, incluso en las cumbres algo de agua-nieve. Con temperaturas máximas que suben un poquito van a volver a pasar de los 10 grados, claro, y con mínimas, sin cambio, son ligeros decesos. Para el domingo la estabilidad mucho más acusada, por lo cual ahora ya volvemos otra vez a tónica anticiclónica, con sol, con algunos intervalos de nubes, sobre todo por la mañana, por la tarde va a estar el cielo mucho más despejado. Las temperaturas mínimas descenderán ligeramente, pero las máximas van a subir y previsiblemente volvemos a superar los 15 grados. Para la semana que viene seguramente haya variabilidad, con una primera parte más tranquila, después en la franja central podría otra vez regresar esa lluvia y ya veremos para el próximo fin de semana qué pasará, con vaivenes en las temperaturas dependiendo de si llueve o no. ¡Gracias!